¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy estoy en Tapalqué. Vamos a pescar en el arroyo Tapalqué. Tengo una caña con una línea de fondo común. Tengo una línea de resorte, un plomo chico. Voy a usar una caña telescópica con línea común de dos anzuelos. Y una caña de dos tramos, de 1,80m. Las dos, de 1,80m. Voy a encarnar con masa. Acá va a ser hacer el festival de la carpa. Es un concurso donde hay premios a la carpa de mayor tamaño, mayor peso. Y también hay premios para el público femenino. Para las pescadoras que nos acompañan en el canal. En el último torneo incluso se lo ganó una pescadora. Se llevó los dos premios. La carpa más grande y el trofeo de las pescadoras deportivas. Porque pescó la carpa más grande de todas. Así que bueno, vamos a ver si viene algo. Vamos a cargar con masa. No me colgué nada. Bueno, Capalqué está casi a 300 km de Capital Federal. Se puede venir por la ruta 3. Y luego en Cacharí tomar una ruta que es de tierra. No se los recomiendo porque yo agarré esa. Y si no, se puede venir hasta Zaradillo y agarrar la ruta 51 que es asfaltada. Son opciones. Igual no estuvo nada mal como paseo. Pero tiene una parte de tierra y una parte de repito. Que quizás con mucha lluvia sea intransitable. Pero hoy estuvo bien. Así que bueno, todavía fue como una vista del arroyo mientras vamos tirando. Incluso... Si miran el árbol, hay una rama colgando de una línea. Ahí se ve la boya incluso. O el plomo. Que está acá... Quedó la rama colgando con una línea. Pero bueno, ya en algún momento se recuperará. Por lo menos no es mía. Bueno. De acá pueden ver. Le puse la masa a los anzuelos. Como está firme se la aguanta. Vamos a tirar. Ahí. Hoy... Hoy voy a probar acá. Esta es la parte del camping municipal. Sé que la pandera sigue por allá y se pone más profunda. Pero bueno, hoy para intentar vamos a hacer unas pruebas acá nomás. Dale. Bueno, miren. Acá tengo la masa. Bastante masa. Acá tengo un resorte. Envolvemos el resorte con la masa. Y ahora viene la parte de la repartija de anzuelos. Voy a volver así que volver por más después. Por más pesca. Pero miren. En los anzuelos estos también se pueden poner granos de maíz. Algunos le ponen lombrices. Pero si nos queremos dedicar exclusivamente a la carpa. Se le pueden poner granos de maíz o incluso más pedacitos de masa. Y que queden apartados de la trampa. Pero, como esto es la famosa trampa coreana como llaman algunos. Se clavan los anzuelos acá. Para que cuando el pez se esté comiendo. En algún lugar se clave alguno de los tantos anzuelos que tiene. En este caso es una trampa que tiene 4 anzuelos. La básica suele ser de 3. Pero he visto también. Trampas con hasta 7 anzuelos más o menos. Mientras tanto saltan y saltan los peces. Ahí, ahí va a estar. Así que bueno. Miren. Siguen saltando. Son mojarritas parece. No se vayan que ya estoy con ustedes. Acá ya ponemos el último. Y voy a tirar cerca. Que ven que ahí hace como una especie de remanso el agua. Como allá que corre y corre. Que se ve como si fuera de agua salada parece. Esa parte que corre y corre no le voy a dar mucha bola. Voy a tirar más cerca de acá. Que está tranquila el agua. Que es donde suelen andar estos peces. Buscando agua que esté con más estabilidad. Para buscar alimento. Que es donde suelen andar. Así que vamos a tirar por ahí nomás. Listo. Es cuestión de esperar. Y recuerden lo último. Cuando hacen este tipo de pesca de espera. En especial cuando quieren buscar un pez grande. Entonces. Suelten el freno del reel. Suelten el freno del reel. Que esto cuando le tiren. Va a largar tanza. Y van a evitar perder el pique. Perder el pescado. Y que se les corte la línea. Así que ahí. Ahí estamos. No quiero decir nada. Pero está picando. No. Pero. Los hace muy chiquitos. No sé si. Si es el oleaje o se están comiendo los chiquititos la masa. Esa. Esa caña que está ahí. Es la que tiene. Una línea de fondo de los anzuelos convencional. Esta tiene la trampa. Y por ahora. Vemos unos. Movimientos del nylon al inicio. Pero nada más. Los. 30 h. Y. X. Chicos. Y. Y. Gracias. Estamos viendo rara la tensa de esta. Mientras se encarna esta, esperemos. Hace rato se pone más tensa. Y medio que se mueve, como ahí. Ahora vamos a revisarla. Ese tiene la trama. Ojo, capaz que son mucho chiquitos comiéndose la masa, pero... Ya hace un rato que la tenemos ahí moviéndose. Creemos que si fuera más grande ya hubiera tirado más fuerte, ¿no? Esa es la revista. Ya no hay nada, ya no hay nada. No. Estuvieron comiendo. Tuvié cantidad más. Bueno, ahora encargo y tiro de vuelta. Se está de escapar. ¿Me pica? Bien. Le sacamos. Bueno. Acá tenemos lo primero. Miren el robo del siglo. Miren como robe esta pobre mojarra. De la cola la robe. Esta pobrecita está muy lastimada, así que la vamos a borrar de carnada. Por lo menos. La enganché re mal, pobre. Hizo que tengo una herida para que muerdan correctamente. Pero bueno. Acá tenemos algo entapalqué. Algo. Solo guerra. Comenta de la perola. misericordia. La mento. Uy, Dr. Es Eller, mióks, puso armórico. Estabas evidentes. Para queima giraríamos al caso. no se, se agarro al fondo ya, pero tirado, tirado bueno, vamos a cortar aca, para que no se haga tan largo este video y despues seguimos con mas, porque va a haber mas pesca